Estamos acá en la estación de Jibilla, en la entrada de Clapu Dian. Aquí tenemos el antiguo cocina que hacíamos en el belfare, el clavudiano. Gracias por ver el video. Si te hampa. Aquí tenemos la Jumby. Una de las tres. Yuskou Najishimasu Asas Yukatade Salsa Gambaró Oshale Daró Yuskou In The House Yuskou In The House Yuskou Yuskou Yuskouまだ Makeupしてない Yuskou Yuskou Eriokun Yuskou Yuskou Saludos Yuskou 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 En la parte superior, Riu-Gun está muerto. En la tarde. Ma-chan. En la casa. ¿Estás bien? Sí. La ciudad. ¿Estás bien? Sí. Nao-chan. ¿En el continuation, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bañando? Así que, ya no estamos esperando. Tendremos el último tiempo. El oro. ¡Los todos todos todos! ¡Mabuji! ¡Mabuji! ¡Mabuji!